Las organizaciones Philip Morris, El Salvador, Lero Estudio y Fundemás se unieron a través de una alianza medioambiental para crear un plan que fomenta la separación de desechos sólidos y más detalles en esta nota. La iniciativa El Salvador sin Colías y Modo Verde busca impulsar la cultura de la adecuada disposición final de residuos comunes y las colías de cigarros con una donación de un sistema de separación de residuos a la Alcaldía de Mexicanos. Hacemos una alianza con Fundemás, con Lero Estudio y con alcaldías visionarias de nuestro país para generar iniciativas de educación en cuanto a la correcta disposición de desechos e instalación de contenedores para facilitar la infraestructura de modo que la ciudadanía pueda cumplir con su parte. Son siete subestaciones de separación que están ubicadas dentro de lugares estratégicos del edificio de la municipalidad. Llevar sus residuos y desecharlos en estas estaciones en el contenedor que corresponde al material que están desechando. Han sido cuatro colores de contenedores que se han instalado en la Alcaldía de Mexicanos para que la gente pueda depositar ahí cada tipo de residuo asociado a cada uno. Están asociados a los distintos desechos, ¿verdad? Entonces están un color asociado al plástico, otro color asociado al papel y otro color asociado a las colillas, etc. Consciente que las colillas de cigarro también son un residuo que debe ser dispuesto de manera correcta, se instalaron dos colieros, esto con el fin de recuperar las colillas y que no lleguen a espacios públicos. Nos consumimos y al consumir generamos residuos. Independientemente de donde estamos, es necesario entender y ser conscientes de estos residuos que generamos. Y recuerde que la adecuada separación de residuos y el consumo responsable son muy importantes en términos ambientales porque contribuye al uso de menos recursos naturales. Nicole Citalá para Tele2.